Buenas noches. Muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad tenemos una carta que nos hacen llegar los vecinos del barrio El Puentecito, dirigida a la Junta Departamental y al Intendente Departamental de Durazno, el licenciado profesor Carmelo Vidalín. Y es la solicitud en el cambio de pavimento y mejoras en las calles del barrio Puentecito. Y la carta dice, por medio de la presente, los abajos firmantes, vecinos del barrio Puentecito, debidamente identificados, solicitamos que en terreno público, abandonado, ubicado en el barrio, en la calle Pedro Larrique, esquina agraciada, se analice la posibilidad del desarrollo de una plaza pública. No sé si tenemos imágenes por ahí para ir pasando e ir viendo el estado del pavimento que está Pedro Larrique, todo esto producto de lo que fueron las obras de la vía, por ahí ingresaban toda la maquinaria, incluso está la rampa por la cual estamos viendo ahí por donde se limpia también la canaleta de lo que es el paseo de la vía y demás. Viendo ese triángulo que queda entre el tejido y la calle, donde obviamente la maleza y la acumulación de residuos se hace bastante frecuente. Si bien la limpieza está a cargo del CID del Barona, que lo realiza de muy buena forma y los vecinos colaboran mucho, es un espacio que está como perdido y sería bueno la posibilidad del desarrollo de esta plaza pública. Con la infraestructura adecuada para el uso de vecinos, además solicitamos el arreglo de las calles, como decía anteriormente, dado que presentan ese deterioro significativo por toda la maquinaria que pasó por allí. Son dos puntos que plantean los vecinos, la posibilidad del desarrollo de esta plaza, que en ese terreno que se encuentra abandonado, se juegue un rol clave para combatir más que nada la contaminación que hay allí y que en este terreno que se encuentra entre las vías del tren y lo que es la calle que mencionamos anteriormente, Pedro Larrique, revitalizar obviamente este espacio y aportar una mayor belleza, obviamente, y de esparcimiento y recreación a los vecinos y a la comunidad. Y en cuanto a las calles, que obviamente han quedado bastante molidas por el paso de la maquinaria, también entendemos que es importante, dado esta obra del ferrocarril, que ha sido la más importante de los últimos años y que se ha intensificado tanto el tránsito por esa zona, que se pueda, obviamente, arreglar el destrozo que se ha dado allí. Se trata de calles sumamente transitadas, el deterioro obviamente tiene muchas veces consecuencias con desviación de motocicletas, vehículos, bicicletas y demás, que tienen que hacer maniobras bastante importantes para esquivar los baches que están en el lugar, obviamente poniendo en riesgo la integridad de los conductores y de los peatones. Y, bueno, era un poco ubicar esas imágenes que estaban ahí, la carta la llega a parte de los vecinos, y agradezco que estas palabras pasen al Ejecutivo Departamental y al Departamento de Obras de la Intendencia. Muchas gracias. Muchas gracias.